¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde la costa del Pacífico, en Oregon. Hemos venido aquí para la prueba de manejo de la Subaru Ascent. Este es el vehículo más grande fabricado en la historia de la marca japonesa. Ellos tuvieron hace años el modelo Tribeca, que era una SUV de 3 milas de asientos y fue un fracaso, porque intentó ser un auto de lujo y se alejó de las características tradicionales de Subaru, que son de vehículos de manejo para la aventura, el tradicional sistema de tracción en las cuatro ruedas, el motor Boxer, y todas las cosas que siempre habían sido tradicionales de Subaru, se alejaron de ese modelo y que los consumidores de Subaru, que siempre han sido amantes de esas características, en realidad no lo aceptaron, lo dejaron de producir y ahora se lanzan al mercado con esta Subaru Ascent, que es 3 milas de asientos y viene para competir con modelos como la Atlas, la Pathfinder, la Traverse, la Pilot, la Acadia. Hay una gran cantidad de modelos que ahora son lo que buscan los consumidores aquí en Estados Unidos, las familias que quieren lo mismo tener un vehículo para el día a día, para las actividades cotidianas, ir al colegio, buscar a los niños en la escuela, pero también buscan vehículos que puedan servir para esto que estamos haciendo hoy aquí, que es venir a la playa, una aventura. Y aquí la vemos, con el tradicional sistema de 4x4, perfectamente capaz de hacer cualquier tipo de actividad manejando en la arena. Tiene un motor pequeño, 4 cilindros, 2.4 litros, pero suficiente potencia, está muy bien balanceado para poder ser conducido en cualquier tipo de circunstancias. Y bueno, vamos a seguir aquí las actividades en Oregon. Tuvimos un almuerzo aquí al lado de la playa, muy al estilo de Subaru, un poco de ostras de aquí, del estado de Oregon, comida típica, salsa de cangrejo. Hace bastante frío, la verdad, hay un poco de viento, pero estamos disfrutando mucho de esta actividad aquí con Subaru. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!